Habló la leyenda. Juan Manuel Márquez sorprende con inesperado pronóstico para la pelea Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía. El dinamita Márquez ve una pelea difícil, pero dio su veredicto del vencedor de la pelea Las Vegas. La pelea Saul Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía pondrá en predicamentos a los aficionados mexicanos por tratarse de una guerra entre dos boxeadores de nuestro país. A nadie le gusta ver a un pugilista tricolor perder. Juan Manuel Márquez no tardó en hacer su análisis del combate, y sorprendió con su inesperado pronóstico para la trifulca del 4 de mayo. Después de meses de incertidumbre, Canelo Álvarez finalmente se inclinó por Jaime Munguía como su próximo rival tras una baraja de opciones como Germán Charlo, Edgar Berlanga, Terence Crawford, entre otros. Para nadie es un secreto que el oponente deseado era David Benavides, sin embargo, el Mexican Monster no parece haber estado en la lista. Juan Manuel Márquez le da la victoria a Canelo Álvarez Juan Manuel Márquez sorprendió en Provox Televisión al declarar en su inesperado pronóstico que ve a Canelo Álvarez triunfando en su pelea contra Jaime Munguía. El dinamita destacó que será una pelea difícil e incluso no descartó una decisión polémica de los jueces, pero ve la experiencia como un factor vital en el éxito del tapatío. Hay que ver también ese tipo de cosas, condiciones de la pelea, pero yo creo que sí va a ser una victoria por decisión para el peleador de Jalisco. Canelo Álvarez tiene 33 años, y su veteranía ha causado que más de un experto considere que va en declive, todo lo contrario a Jaime Munguía, cuyo boxeo lució sólido en su último pleito contra John Ryder. El entrenador Freddy Rowe trabaja de la mano del tijuanense, quien es el quinto mejor del ranking mundial supermediano. La pelea se tiene pactada en Las Vegas para el 4 de mayo, una fecha especial por las celebraciones de la Batalla de Puebla. Juan Manuel Márquez ve a Canelo Álvarez ganar en su inesperado pronóstico, sin embargo, Jaime Munguía buscará dar la sorpresa, y demostrar que es el sucesor del tapatío como la cara del boxeo mexicano.